este tema de promesa de lealtad a la bandera porque hay muchas consultas sobre este tema. Desde los distintos establecimientos educativos se habla de varias posiciones y varias posibilidades que se da. Queremos llevar claridad sobre este tema. ¿Cómo se ha evaluado dentro del ámbito educativo para que se lleve a cabo este año la promesa de lealtad? Bien, ¿cómo le va? Bueno, básicamente era la posibilidad de generar, digamos, el hecho de que vivieran el acto de promesa de lealtad a la bandera y como referencia ya teníamos lo que vivieron con la posibilidad de hacer los actos de sexto grado donde se pusieron en práctica todos los protocolos, el distanciamiento, la posibilidad de alternar en distintos actos a fin de preservar a quienes asistieran al acto. Bueno, con ese criterio y con esos recaudos se ha establecido que los actos de promesa también se puedan establecer justamente respetando por ahí los agrupamientos que ya tienen. Y como así también se ha contemplado la posibilidad de reafirmar de los niños que cursaron el año pasado cuarto grado. O sea que se va a hacer con el cuarto grado de este año y con los que actualmente están cursando quinto grado. Tal cual, nada más que la dinámica, los agrupamientos, todo lo definen a nivel institucional. Bien. Pudiendo generar más de un acto el mismo día o en distintos días, por eso se ha establecido un periodo para que las instituciones puedan ir organizando. Sí se ha establecido que sean actos muy sencillos sin perder la significatividad cívica, que es el amor y la entrega de esto de la enseñapad. Bien. ¿Y eso a partir de cuándo se ha establecido más o menos la fecha? El día, cuando comienza, en el día viernes comienza el primer acto. Ajá. Hay escuelas que lo abordarán ese mismo día a uno o a dos actos en función de la cantidad de la matrícula y de la convocatoria, sabiendo que también se le establece al papá el carácter voluntario. Bien. Bien. Teniendo en cuenta los alumnos de quinto grado que hoy cursan quinto grado, para realizar la promesa de la bandera, ¿se van a considerar todos los alumnos que debieron hacerlo el año pasado o un porcentaje de alumnos de quinto grado? No, no. Están todos habilitados para hacerlo con, vuelvo a decirle, con el consentimiento del papá. Si hay papás que por X motivo no lo consideraran significativo, que no creo, tienen la decisión de que no lo hagan. Pero no, no, no hay un requerimiento que tenga que ver con un porcentaje, ni mucho menos. Bien. Cuando usted habla de actos sencillos, ¿estamos diciendo qué específicamente? Y que tiene que ver, lo que pasa es que son actos de mucha significatividad y siempre ha generado por parte de las instituciones, y usted tal vez si es papá lo ha vivido así, o cualquier papá, donde los directivos y docentes tienen un plus agregado, que es el protagonismo de los alumnos. Entonces, siempre se ha traducido en perfiles, la posibilidad de llamar a bandas de regimiento, o de policía, para generar un marco, digamos, distinto. Bueno, este año, por ahí, los condicionamientos sanitarios no permiten todo ese despliegue. Entonces, se les ha pedido justamente la sencillez, sin perder el protagonismo que tienen los niños, porque en definitiva son ellos los principales protagonistas. Y le vuelvo a decir la significación que tiene el de prometer, de alta la bandera, el amor a la enseñapata. Claro. Y eso, me dijo, profesor, se deja a criterio de cada institución. ¿Cómo se va a hacer y la cantidad de alumnos? Claro, porque ellos tienen el contexto, ¿sí? También tienen el condicionamiento físico. Los patios o los Zoom, con los que cuenten, porque tienen que regular, digamos, la participación de los estudiantes, como también de quienes pueden participar. Bien, bien. ¿No hay ningún dispositivo por parte del Ministerio en cuanto a cantidad de personas, uno por alumno, etcétera, etcétera? Sí, lo que define la resolución es ese, que el acompañamiento puede estar dado solo por dos familiares. Bien, ese es un buen detalle. Ese es un buen detalle. Sí. Sí. Y bueno, por eso le digo, porque el criterio y la base fundamental fue la experiencia vivida con los actos desgresados que se logró concretar a principio de año. Bien, bien. Bueno, muy bien. ¿Algo más para destacar de este acto que es, como usted lo dijo, profesor, es muy significativo para los alumnos? ¿Alguna recomendación para la docente, para los directivos, para los papás específicamente? No, la recomendación tiene que ver con el de poder respetarnos ese día las directivas que brinden justamente los miembros de la institución a fin de que se desarrollen todo con tranquilidad y que poder, de alguna manera, gratificar a los chicos para que puedan vivir ese momento. Bien, bien. Profesor Lampasona ha sido realmente muy amable. Muchas gracias, ¿eh? No, por favor. Gracias a usted. Muy bien. Hasta otro momento. La palabra del subdirector de Educación Primaria de la Provincia de San Juan, profesor Alejandro Lampasona, hablando sobre este tema tan particular que preguntaban muchos, los papás, referidos al acto de jura de la bandera. Así que ya todos los pormenores los termina de dar el profesor Lampasona con relación a cantidad de alumnos, cantidad de docentes, cómo se va a hacer. Todo queda a definir por parte de la institución educativa, es decir, de cada uno de los establecimientos. Y hay una normativa, hay una reglamentación que emana del Ministerio de Educación de la provincia que va a cada uno de los establecimientos donde rige la realización de este acto. Así que me parece que ha sido muy aclaratorio el profesor Lampasona con relación a este acto que es muy significativo como es la promesa de lealtad a la bandera nacional. Vamos a una pausa, ya seguimos con más Dinámica Informativa, Canal 35.1, Sonda TV.